Bueno, ahora vamos a aprovechar que todavía es de día, ¿sí? Que ya armamos la carpa, está la carpa armada y vamos a guardar las cosas adentro de la carpa. ¿Qué llevamos? El aislante, la bolsa de dormir y nuestro muñeco. Bueno, hola Otto, Otto es mi muñeco que yo voy a dormir esta noche, ¿sí? Bueno, voy a tener las cosas preparadas para guardarlas. Abro despacito los cierres de la carpa. Voy a poner las cosas adentro. Me voy a sacar las zapatillas para no romper la carpa, las zapatillas quedan afuera. ¿Sí? No entro con zapatillas a la carpa. Y voy a empezar a acomodar. Voy a sacarle las oguitas al aislante, lo voy a guardar en el bolsillo así no se pierde. Y voy a estirar el aislante. Respiro, respiro, queda bien acomodado. Muy bien, ahora voy a agarrar la bolsa de dormir. Saco la bolsa de dormir de la bolsa. ¿Y la bolsita qué hago? ¿La tiro? ¡No! La voy a agarrar. Voy a agarrar las oguitas del aislante, lo voy a guardar acá adentro también. La voy a cerrar así no se pierde. Acomodo la bolsa de dormir, la estiro y la bolsita la voy a guardar adentro, en los pies. ¿Sí? Y lo voy a estar listo para poder dormir. A otro lo dejo acostado. ¿Sí? Ya está listo. Voy a seguir jugando. Entonces salgo. Me pongo las zapas. Voy a cerrar la carpa. Y voy a estar preparado para la noche. ¿Sí? Ya dejo todo preparado para poder venir a dormir. Si se me hace de noche y está oscuro, es re difícil acomodar todo. Bueno, voy a cerrar la carpa. Si no hay algún mechico, no entra ningún perro a dormir. Adentro. Y bueno, y ahora en un ratito, cuando se va de noche, nos venimos a dormir. Bueno, muy bien. Ahora que ya tengo todo listo, ¿sí? Que acomode mis muñecos, que lo tengo a Otto y lo tengo a mi caballo también. ¿Sí? Lo que voy a hacer, me voy a ir a merendar. Recuerden, ¿eh? Jugar un ratito adentro de la carpa. Yo me traje un libro también para leer. Puedo leer, puedo pintar, puedo estar dibujando. ¿Sí? Bueno, nos vemos en un ratito, ¿eh? A jugar con los profes. Amiguitos, mirá, Marito ya nos mostró cómo hacíamos para armar la carpa adentro de casa. Pero si no tengo carpa, ¿qué puedo hacer? ¿Me quedo sin campamento? No. Mirá cómo vamos a armar una carpa. Te voy a mostrar cómo armé mi carpa. Tené en cuenta que si no tenés bolsa de dormir, también podemos usar otras cosas que tengamos en casa. ¿Sí? Como por ejemplo, una frazada. Así que bueno, les dejo este video para que vean cómo armé mi carpa. Me voy a dormir a la carpa. Miren, amiguitos. Esta es mi carpa. Le puse sillas. Y arriba, un acolchado. ¿Sí? Abajo tengo el mat. Pero puedo poner, por ejemplo, un colchón. Puedo poner una colchoneta. Puedo poner un aislante. Puedo dormir en el suelo. Si no tengo bolsa de dormir, ¿qué voy a hacer? Mirá, vamos a entrar. Si no tengo bolsa de dormir, ¿qué voy a hacer? Puedo poner una frazada, ¿sí? Esta es la opción B para la carpa.